Impulsar el crecimiento a través de la diversificación es objetivo en Namibia y así lo establece su quinto plan de desarrollo 2017-2022. Agricultura, manufactura, transporte y logística, turismo, minería y economía marina son considerados sectores prioritarios para el desarrollo del país. Sectores que ofrecen oportunidades de negocio a las empresas españolas, al igual que otras áreas de relevancia como infraestructura, tecnologías de la información y el sector industrial. Estos aspectos han sido analizados durante la jornada recientemente celebrada en la Cámara de Comercio de Madrid sobre las oportunidades que ofrece este mercado. Autoridades de Namibia han querido destacar que el país cuenta con un sistema político demócrata y estable, un alto potencial de crecimiento, sistema financiero e instituciones bien desarrolladas y estabilidad macroeconómica. Durante la jornada también se ha destacado el clima de inversión productiva con el que cuentan así como los incentivos a la inversión que tienen como objeto fomentar la industrialización del país e impulsar sus exportaciones tanto en la región como a escala global.